Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Ya no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volver a verte es lo que siento El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré Le pedí que se quedara, que de mi no se alejara Derroqué que no se fuera, pero siempre se marchó Sin motivos ni razones ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía hasta eso me negó Y me miró con desprecio Reprochándome de necio Enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin ella moriría El amor que antes le daba esta vez no le importó Te quiero con la vida Te quiero con la vida Vivir sin ti no puedo Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Oh prenda idolatra Mi dulce adoración Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma O prenda idolatra Así lo quiso Dios Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla Y quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Representando al estado de Querétaro Con el único estilo Inigualable de mezclado DJ Rene Reyes Con sax VIP Y por esa calle vive La que a mi me abandono Su mamá Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ese tiempo ya se acabó Mujer casada Mujer casada A todo sale dispuesto Sonido en la madrugada Mujer casada 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 Y échale mi máquina a Norteña DJ René Reyes Que he hecho los ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Con tus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor No me digas que ya no me extrañas Sobre todo en las noches de frío No me digas que no sientes ganas De juntar tu calor con el mío De abrazarme todita la noche Y abrazados quedarnos dormidos Fueron tantas las noches hermosas Que muy juntos Los dos disfrutamos Cuando tú entre mis brazos Ansiosa Por mi pie Deslizabas tus manos Y en un beso Se unía nuestras bocas Por las noches Por las noches en que nos amamos Es por eso que ahora te pido Que me digas si ya no me extrañas Si no quieres volver ya conmigo Partiré para tierras lejanas Buscaré en otros brazos alivio A estas penas Que traigo en el alma Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como ando mi bien Muy dado a la borrachera Y a la perdición Tú Solo tú Solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú 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 Solo tú Eres causa de todo Mi llanto De mi desencanto Y desesperación Mira como me trae Chiquitita Chiquitita Mixes pura lumbre Con la mira paipa De la página Yo bailo Nortuñas DJ Tito Soy como un lobo herido Aullando en la montaña Aullando en la montaña Desde que tú te fuiste Mi rumbo está perdido Se me fue la mañana Soy como un lobo herido Soy como un lobo herido Que no encuentra la calma Buscando madriguera Donde lamer su herida Donde curar su alma Todos piensan Todos piensan que el lobo Cuando aulla es por furia Si supieran que a veces Llorando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Un animal perdido Que ya no encuentra cabida Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida Es para ti mi chula Si, ya me di cuenta Que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor En nuestra vida se acabó Si, el corazón me lo decía Tiempo atrás Ya, ya no había roces No había besos No había intimidad Ya, ya, ya no hay rica Ya me voy Ya. Y yo deseo lo mejor La vida para tu vida Encuentres a alguien Que te haga sentir querida Para que puedas a su lado Ser feliz Ya me voy Voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con caricias pueda despertar mis besos Que yo también tengo derecho a ser feliz ¿Quién iba a decirlo que tú te olvidaras de todo lo nuestro? ¿Quién iba a decirlo que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si puedo vivir sin tus labios, vivir sin tus besos Yo no sé si puedo seguir por el mundo todo hecho pedazos No se me vayas Que no tienes corazón Te estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Si supieras que lloré por tu cariño En las noches era grande mi tristeza Pero ahora que ha cambiado ya mi suerte Ya no quiero seguir sufriendo más penas Hoy que sientes que el fracaso se aproxima Y el camino que recorres es incierto Ya no encuentras quien te brinde su cariño Ahora quieres que regrese y ya no puedo Para que si solo jugaste con mis sentimientos Fuiste cruel de vivir contigo ahora Me arrepiento Ya contigo no quiero volver jamás Tú sin mí Tú sin mí juraste que llegarías hasta la muerte Ya lo ves Cómo cambian las cosas tan de repente Tú eres río y yo sigo siendo más Ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tienen razón Pero el capiro Pero el capiro por qué Toma este ramo de frescas flores Que en el capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo ¡Vamos, dice! No pienso más en ti Porque sé que perdí Son dos cartas maricadas Una marca es de tú Y otra marca es el amor Que me hizo esta jugada Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que a ti todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado De los ojos echarás Sembraste los desprecios Sembraste la amargura Y piensas que al ganarlo Pero te equivocaste Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidar Pero las pagarás Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo no se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Y lo que tú has sembrado Y me hiciste pedazos Y me hiciste pedazos Y me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los tratos que tú me brindaste Eso fue para llegar Eso fue para llegar a odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera En mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y tú a cambio desprecios me das Me engañaste delante de todos Aunque solo traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Ay Dios mío, quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que ni sueñe en su boca besar DJ Tito Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Por Zacatecas y San Luis Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Delante de todos cayó de un palazón Frentito a la puerta una bala certera Le impidió casarse que en triste fracaso Calló boca arriba, hablaba y les dijo Que Dios me perdone y me lleve hasta el cielo A mí me tiraron de allá de la tos Yo vi con mis ojos que fue el campanero Y el campanero de arriba gritaba Muriendo de rabia con voz muy furiosa Pregúntele a Fausto por qué lo he matado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Lo Fausto Peña y les dijo muy claro Confieso que es cierto, ella era mi amante Les pido a los jueces, perdonen a su hombre Y a ustedes les ruego que recen por mi alma Del alto se oyeron disparos de otra arma El cura y la gente subieron corriendo Vieron a la novia que se daba un tiro Después de matar ella al campanero No te preocupes por mí Yo solo quiero que seas feliz Y que encuentres en él Lo que no encontraste en mí Amor, no te preocupes por mí De veras soy un buen perdedor Quizás yo busque otro amor Quizás sea lo mejor Porque no quiero que estés en mis brazos Soñando con él Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Porque no quiero Que un día mis besos Ese es para nadie Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder No te preocupes por mí De veras soy un buen perdedor Quizás yo busco Quizás yo busque otro amor Quizás sea lo mejor Porque no quiero que estés en mis brazos Soñando con él Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Porque no quiero Que un día mis besos Ese es para nadie Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Unosax B.I.T. Con Yo Bailo Norteñas Por eso se insye Tutorial Después de mi Después de mi Estér Пол Sincas Interake La Suena El El Suena